El perro de Flandes Un regalo para el abuelo Nicolás Me voy, abuelo Nicolás, te olvidas esto La comida, no aguantarás mucho si no comes Gracias, abuelo Me he dado cuenta de que tienes muy buen aspecto esta mañana ¿Tú crees? Oye, abuelo, dime algo que te apetezca ¿Algo que me apetezca? Sí, abuelo, algo de comer ¿Por qué motivo me haces esa pregunta, Nicolás? Por nada especial Creí que te gustaría que hoy te hiciera algo distinto para comer No tienes que preocuparte por mí, Nicolás No necesito comer nada más Y además la sopa que haces a mí me gusta mucho Estupendo Pues esta noche cuando vuelva te haré una sopa especial Ya verás que rica está, abuelo Magnífico Estaré esperándote Hasta la noche, abuelo Nicolás estaba feliz al ver que su abuelo Se encontraba prácticamente recuperado de su enfermedad Hoy le pagarían su semana de trabajo Y había pensado comprar comida en abundancia Y celebrarlo en casa ¡Nicolás! ¡Marta! Buenos días ¿Cómo se encuentra hoy tu abuelo, Nicolás? Creo que bastante mejor Hoy tenía muy buen aspecto, ¿sabes? Me alegro ¿Sabes qué día es mañana, Nicolás? ¿Mañana? Ah, es tu cumpleaños, ¿verdad, Marta? Sí Y mis padres han dicho que vamos a invitar a todo el pueblo ¿A todo el pueblo? Sí Celebramos mi cumpleaños y también la fiesta de la vendimia a la vez Y quiero que vengas con tu abuelo a la fiesta, Nicolás Sí Creo que no tendré ningún problema para traer al abuelo a la fiesta Prométemelo Por favor, Nicolás Prometido Es el cumpleaños de Marta Tendremos que ponernos muy elegantes ¡Ah! 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 Nunca habría pensado que aguantaríais una semana entera Lo habéis hecho muy bien Solo nos quedan dos cajas por meter dentro Sí, vamos Dejad que yo también os ayude Déjalo, tú no tienes fuerzas Vamos, Nicolás Sí Se acabó Lo hemos conseguido Sí Os agradezco mucho todo lo que habéis hecho por mí Muchas gracias No tiene importancia, pero nunca había trabajado tanto No sabía que fuera tan fuerte Eso es cierto, Jorge Si papá y mamá te hubieran obligado No lo habrías hecho mejor Pues claro ¿Eh? Muy bien, muchachos Ahora os toca cobrar el sueldo de una semana ¿Habéis realizado un buen trabajo? Muchas gracias, señor Y no se olvide de avisarnos si nos necesita Sí Porque sois muy buenos trabajadores Estoy contento con vosotros ¿Ves? Ya te lo dije Seguro que vuelve a contratarte otra vez, Nicolás Estaré siempre a su disposición Estupendo, muchacho Hasta la vista, niños Y ahora tendrás que irte a casa Tu abuelo estará esperándote Sí, pero todo este dinero Nunca había tenido tanto en mis manos Oye, Jorge Esto es para ti ¿Quieres que me enfade, Nicolás? Pero yo... Parece mentira Yo no te he ayudado por dinero Guárdatelo para ti ¡Que lo guarde! Con la mitad basta Supone lo que no he ganado Transportando leche Escucha Y la otra mitad es para tu abuelo, Pedro Para el abuelo Gracias ¿Qué quieres, muchacho? No sé Deme la mejor carne que tenga Que sea tierna y jugosa Solo tengo este dinero Tenga Por este dinero no te llevarás mucho Te aconsejo que compres este trozo de aquí Te cundirá más, ¿sabes? No, quiero la mejor Aunque sea menos cantidad Ah, y deme también unos huesos Bien, de acuerdo Aquí tienes los huesos, no te los cobro Muchas gracias, señor Adiós Pa' atrás he comprado una carne tierna y jugosa para el abuelo Y también me he acordado de ti Y traigo unos huesos Espero que el abuelo Pedro venga a la fiesta Sí, seguro que vendrá Nicolás me ha dicho que el abuelo ya se encuentra mucho mejor ¿Ah, sí? Estupendo Tengo que reservarle un sitio donde se pueda sentar Ah, esa es una buena idea, Marta Yo me ocuparé de todo Sí, lo haré ahora para que no se me olvide No te preocupes Mañana yo estaré al tanto de todo Deja, yo me ocuparé Oye, mamá ¿Dónde la pongo? No te preocupes, lo haré yo, pequeña No olvides, mamá, que está reservado para el abuelo de Nicolás Claro, hija Ya estoy aquí, abuelo Hola, Nicolás Hoy te prepararé una cena muy especial Mira lo que he traído Fíjate Qué carne tan apetitosa, Nicolás Sí, es la mejor que he encontrado, abuelo Muchas gracias, Nicolás Pero tenías que haber comprado material de dibujo Ese dinero lo has ganado con el sudor de tu frente ¿Eh? ¿Qué? Sé que has estado trabajando en el puerto, hijo mío Abuelo, ¿yo? No me lo has contado, Nicolás Creí que no había secretos entre nosotros Entonces, ¿sabes lo que ha pasado con la leche? Perdóname, abuelo Pero no te lo dije para no preocuparte No te preocupes Nicolás, muchas gracias, hijo Te diré una cosa, Nicolás Me alegra mucho que hayas trabajado tanto para compensar las pérdidas de la leche Y que me hayas hecho este regalo Nunca me había sentido tan feliz Nicolás, Nicolás Eres un buen muchacho y te quiero mucho Abuelo Bueno, estoy deseando hincarle el diente a ese pedazo de carne Sí, pero tendrás que esperar un poco No, 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 no No, 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 no Qué bien huele Espera un momento, abuelo Huele muy bien Ah, por cierto, nos hemos olvidado de Blackie Blackie, Blackie, toma Aquí está tu ración ¿Qué pasa, patras? Abuelo Abuelo, ¿estás bien? Espera un momento Voy a traerte tu medicina Déjalo, Nicolás Déjalo Sí, pero... No te preocupes Ya no me servirán de nada ninguna medicina Abuelo Tranquilo, Nicolás Voy a reunirme con tu madre Cuídate mucho Abuelo, no No digas eso Estamos muy bien esta mañana Abuelo Marta nos ha invitado a su fiesta de cumpleaños Y también es la fiesta de la Vendivia No podemos faltar Por favor, abuelo He hecho lo imposible por jurarme Pero sé que ha llegado El momento de partir Lo siento, Nicolás Abuelo, no me dejes solo Por favor, no me hagas eso, abuelo No, no estarás solo, Nicolás Patras y Black Y también Marta Jorge y Pablo Tus amigos Todos te quieren mucho Quiero estar contigo Por favor, no te vayas Escucha, vaya donde vaya Siempre estaré contigo, Nicolás Te contemplaré desde el cielo Donde también te estará viendo tu madre Nicolás, no quiero que llores Despídeme con una sonrisa Vamos, sécate esas lágrimas Quiero verte sonreír Vamos Eso es, así me gusta, Nicolás Sonríe siempre Sonríe ante las adversidades de la vida Y ahora, Nicolás Dame esa sopa tan rica Que has preparado para mí Por favor Sí Ven, Patras Patras, me has cuidado muy bien Haz lo mismo con Nicolás Abuelo, aquí tienes la sopa Muchas gracias Debe estar deliciosa Qué buena está Sí Toma un poco más Ya es suficiente Muchas gracias, Nicolás Nunca había probado una sopa tan buena De verdad ¿Abuelo? Nicolás, espero que hagas unos bellos dibujos ¡Abuelo! 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 ¡Abuelo, contéstame, por favor! ¡Abuelo, contesta, por favor! ¡Abuelo, no te mueras! No me dejes solo, abuelo ¡Abuelo! 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 ¡ AP Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Greta. ¿Empezamos ya, señores Teman? No, hay que esperar a Nicolás y a su abuelo. ¿Nicolás? Ya han llegado todos. No podemos tener a la gente esperando tanto tiempo. Lo siento, pero hay que empezar. Pero, papá. Hola, Andrés. Marta. ¿Te importa ir a avisar a Nicolás? ¿A Nicolás? Sí, voy enseguida. ¡Feliz cumpleaños, Marta! Gracias Pero bueno, ¿a dónde habrá ido el tonto de Andrés? ¡Nicolás! ¡Nicolás! Toma, guapa, coge esto, ya verás qué rico está Andrés, ¿has visto a Nicolás? En su casa no había nadie ¿No había nadie? No, ¿y el abuelo Pedro? ¿Tampoco le has visto por allí? No, la casa estaba totalmente vacía Marta, ¿a dónde vas? ¿Nicolás? Abuelo ¡Abuelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nicolás! Marta Nicolás Nicolás Lo siento, abuelo, no lo sabía Yo te quería mucho. ¿Por qué ha tenido que pasar? ¿Por qué ha tenido que pasar? El abuelo Pedro había muerto. Nicolás tiró de la cuerda de la campana con todas sus fuerzas. Quería que la campana repicase en honor de su abuelo, difundiendo a los cuatro vientos su amor y su dolor por aquel hombre que había sido tan extraordinariamente bondadoso. ¿Por qué ha tenido que pasar? 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 ¿Por qué ha tenido que pasar?